Bueno, no te voy a mentir y creo que sería hipócrita decir que no quiero jugar, definitivamente no creo que exista un jugador que no quiera jugar. Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de JD Sports. Así, como lo ven, ¿dónde está Alec de Lemos Tier? ¿Qué pasó con Alec de Lemos Tier? Quizá ustedes cuando vieron la miniatura decían, es verdad, el señor Alec de Lemos Tier, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no juega? ¿Dónde está? No, está bien, él está en el equipo, está entrenando, es suplente, le toca ser suplente, pero la realidad es que, ¿qué ha pasado con el que hace nada? Era el central titular de Melgar en la apertura, en la apertura era titular Alec de Lemos Tier, pero han sucedido cosas, no tuvo buenos rendimientos, pero para mí, esto es una opinión personal, ¿sí? La realidad es que a Alec de Lemos Tier no han puesto en la congeladora. No ha jugado prácticamente nada del clausura. Jugó el primer partido del clausura, la fecha 1, contra ADT, donde, no sé si fue figura, pero fue un gran partido suyo, donde tuvo un gol inclusive. A partir de ahí, en realidad no es a partir de ADT, lo vamos a repasar, es a partir del partido contra Olympia en Asunción. ¿Pero qué le ha pasado? Es justo lo que le está pasando, es bueno también tener un jugador sin jugar prácticamente un minuto, un jugador que, en el que todos en realidad teníamos altas expectativas, que fue super titular clave en la saga junto a Leo Galeano en la Copa Sudamericana para llegar a semifinales, para llegar a la final del año pasado también. Jugó un muy buen partido contra Cristal en la vuelta en Lima, recuerdo, que venía pasándola mal. Se fue expulsado con Alianza Atlético de Suyana, se perdió el primer partido de playoff, pero regresó en Lima y lo hizo muy bien. ¿Qué pasó con el señor Alec de Nemostier? Eso vamos a hablar y de eso vamos a discutir. Gracias por estar del otro lado, comenta, deja tu like y por supuesto suscríbete que me ayuda un montón. Bien, ahora no quiero apropiarme de ideas y la verdad que esto yo lo saqué a partir de un tuit que leí, lo voy a dejar en pantalla, del señor Sebastián Vilches. El señor tiene la imagen de Alec de Nemostier como foto de perfil y le publicaba, le dedicaba un tuit y yo decía es verdad, podemos hacer un video sobre Alec de Nemostier porque es raro lo que pasa también. Es realmente justo que no haya visto un solo minuto en el clausura después del partido de ADT. Es la última vez que vio minutos, es la última vez que fue titular. Melgar, recordemos que metió un golazo, fue un gran gol de Nemostier, le dedicamos inclusive la portada, la miniatura de aquel análisis. Fueron cuatro goles, Melgar empezó con el pie derecho, lo hicimos muy bien. Nemostier pudo marcar su segundo gol con la camiseta de Melgar, hasta ese momento era el máximo defensa goleador de Melgar. ¿Qué pasó? Esto fue lo que pasó. Llegó el partido con Olimpia, llegó el partido, ese partido jugamos contra ADT y en la semana, entre semana jugamos con Olimpia, el último partido de fase de grupos por la Copa Libertadores y la verdad que fue uno de los peores partidos que yo viví como hincha de Melgar y el señor Alec de Nemostier lamentablemente cometió un foul a los 10 segundos de iniciado el partido y le dio un penal a Olimpia de Paraguay. Nos jugábamos la clasificación a Copa Sudamericana y si Melgar recibía más de 5 o 6 goles, creo que Patronato solamente empatando en Colombia nos pasaba por diferencia de goles. Realmente ese partido, más allá de la explicación o del análisis que vamos a hacer en base a Nemostier, fue uno de los peores partidos que pasé en mi vida porque realmente pensé en un momento que nos hacían lo que River le hizo alianza. Realmente pensé que Olimpia nos metió 8 goles, gente. Fue terrible lo que se vivió ese día, fue muy feo, fueron 4 goles en el primer tiempo. Y lo cierto es que de Nemostier ese día no jugó para nada bien, a los 10 segundos comete un error, comete un penal, le da el 1-0 al otro equipo y fue un manojo de nervios. El señor de Nemostier no la pasó bien, no se quitaba de encima el error, jugó con el penal en su cabeza y se equivocaba, era error tras error tras error y le contagió nerviosismo al equipo. La realidad es que Melgar recibió muchos goles y la defensa se vio tan valiente y se vio muy mal parada para empezar por un planteo que, claro, con el diario de lunes es mucho más fácil. Con una línea de tres frente a un Olympia de visitante, un gran equipo, eliminó a Flamengo ni más ni menos. En fin, Nemostier estuvo ahí como estúper por derecha y la pasó realmente mal. Ni una jugada acertó, ni una sola jugada. Contagió a todo el mundo sus nerviosismos, le comió a la cabeza el error y Mariano Soso decidió sacarlo a los 34 minutos del primer tiempo. Desde ahí, Nemostier no vio más minutos con la camiseta de Melgar. Nemostier ha sido casi prácticamente congelado por Mariano Soso después de ese partido, después de esa actuación para ser sinceros, es un poco injusto porque todo el equipo jugó mal. Todo el equipo jugó mal. Inclusive Kenji Cabrera también fue sustituido al mismo minuto que Nemostier a los 34 minutos. Ya estábamos perdiendo 4-0, me parece. Hizo cambios, armó una línea de cuatro y que por favor, a rogar que no nos hiciera más goles. Pero en la apertura, pero en la apertura, el señor Alex de Nemostier, de los 17 partidos que jugó Melgar, de Nemostier jugó 15. Solamente faltó contra Esporo Huancayo, que Mariano Soso decide poner un equipo totalmente suplente en Huancayo aquel día, por eso no juega a Nemostier, y se perdió el partido con alianza por acumulación de tarjetas amarillas. En realidad, Nemostier ha sido partícipe de las grandes hazañas de Melgar el año pasado, en la apertura de este año, y es un jugador con el nivel probado. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando jugamos la Copa Sudamericana, estamos hablando de un nivel más alto que el de la Liga Peruana, Alex de Nemostier fue titular en los 14 partidos, en la totalidad de partidos que jugó Melgar en esta competición, Melgar jugó 14 partidos y en los 14 partidos fue titular de Nemostier. Es cierto, estamos hablando que otro entrenador lo potenció de otra manera. No puede ser, es imposible que la misma relación que haya tenido de Nemostier, la confianza que haya tenido Alex con Lorenzo, sea la misma que con Mariano Soso, porque podría ser mejor inclusive, en otro contexto, en otro escenario, en otra situación. Podría ser mejor inclusive. Creo que este no es el caso, creo que... No quiero decir tampoco que le soltó la mano, que se va a ir del equipo, no, para nada. Un jugador puede ser suplente, pero ya lo escucharon al inicio del video, a ninguno le gusta ser suplente, a ninguno. Pero Nemostier está aguantando como un señor, ser suplente, no ver minutos, y yo creo que esto es un error. Es un error porque está bien que sea suplente, está bien que no tenga la confianza del entrenador para ser titular. Ahora, no ver un minuto desde que inició el clausura, me parece raro. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe que también estemos hablando de Nemostier? Es que Horacio Orzán está suspendido. Horacio Orzán no va a jugar contra Unión Comercio el día domingo en la UNSA. No va a estar presente. Por ende, el puesto de stopper por derecha va a estar libre, va a estar vacante. Va a tener que jugar otro jugador, es la realidad. Y nace, y la gente se empieza a preguntar, ¿por qué no darle oportunidad nuevamente a Nemostier? Que es un buen jugador. Es un buen jugador. Yo creo, yo creo que sus errores... Yo creo que se ganó bien la suplencia, ¿sí? Ahora, no jugar nada es diferente que ser suplente. El suplente es el suplente. Yo creo que fue un tema de confianza. Yo creo que pudo haber pasado por algo personal. Pudo haber pasado por algo futbolístico. Son múltiples cosas. Sería muy interesante hacer una entrevista. Pero le faltaba confianza, ¿sí? Le faltaba confianza porque veía que llegaba tarde a los cortes. Veía que no ganaba los duelos. Veía que tenía errores en salida. Lo veía hasta un poco lento, inclusive. Y eso no terminaba de cuajar. No terminaba de cuajarle Mariano Soso. Y terminó siendo la debacle, finalmente, para Alec en el equipo de Melgar de este año. Ahora, yo creo que también se debe a otra cosa. Nemostier sale también del equipo porque Tandazo eleva mucho su nivel. El señor Tandazo, después del partido con Deportivo Garcilaso, que también fue un fiasco el primer tiempo, ingresa en el segundo tiempo. Y a partir de ahí van aumentando sus números. Tanto en la apertura, como en el clausura, como en el equipo titular. Por momentos, por momentos, Mariano Soso utilizó a Orsan y a Tandazo juntos en el doble 5 en el medio campo. Pero poco a poco fue variando. Y mientras fue encontrando la formación ideal, movió. Movió a Orsan de Stopper, sacó a Nemostier y jugó solamente con Tandazo como único jugador de corte, como único jugador a dos pases, como el ancla en el medio campo entre la defensa y el ataque en Melgar. Y yo creo que es una decisión acertada de Mariano Soso porque no creo que Orsan y Tandazo puedan jugar juntos en el equipo. Pueden jugar juntos, todos los jugadores pueden jugar juntos, a lo que voy. Es de que hacen la misma tarea. Lo que llevan a cabo en el campo de juego es muy similar. Las tareas de ambos, su posición, su forma de juego es muy similar. Cortar, relevar, jugar a dos toques, tener salida, tener un buen pase. Bueno, ambos jugadores lo hacen. Y realmente lo de Tandazo no ha sido malo este año, gente. No ha sido malo. Y yo creo que Tandazo gana esa posición. Se la saca, diga, se la saca entre comillas a Orsan. Pero Mariano Soso no quiere desprenderse de Orsan. Y creo que es correcto, no creo que Orsan pueda salir de este equipo. Lo corre en la posición en la que estaba de Nemostier durante gran parte del año. O en la que venía jugando con Mariano Soso. Lo dije, es suplente del suplente. Contra Lavallejo, Horacio Orsan se lesionó. Recuerdan que tuvo un golpe, recuerdan que no jugó un par de partidos. Bueno, contra Lavallejo en la línea 3 jugó lazo. Contra Cusco EGC también no estuvo. El señor Orsan también jugó lazo. Cuando no tuvimos a Lalo Archimbo por suspensión de amarillas. Muchos decíamos, ¿qué va a pasar? Quizás juega Cabero o no. Nada de eso. Tiró al lado izquierdo a Orsan con el perfil cambiado. Y en lugar de Orsan en el stopper por derecha, utilizó a lazo. O sea que en ningún momento Alec fue siquiera opción. Pero con todo esto que venimos analizando. Con todo esto que les vengo contando. ¿Están de acuerdo que Nemostier haya salido del equipo? Yo creo que sí. Yo creo que Nemostier se ganó la suplencia. Previo ya al partido con Olympia. Que creo que es el partido que es la detonante. Ya venía con rendimientos bajos. No terminaba de convencer. No terminaba de hilar 3 o 4 partidos buenos. Donde hablemos de un Nemostier seguro. Un Nemostier firme. Una dupla de centrales correcta. No. No. Realmente era un punto bajo del equipo. Era un punto bajo del equipo. Y yo no sé. Y esto es una hipótesis. No es información ni nada. Yo no sé si aquel entretiempo. En el partido en Asunción con Olympia. Haya pasado algo. Quizá hubo una discusión muy fuerte. Porque 4 goles. Estás jugándote la clasificación a la sudamericana. El equipo no respondió y entró mal. Múltiples cosas pueden pasar en un vestuario. Y quien te dice que algo pasó. Porque es raro. Es muy raro que no tengan ni un solo minuto. A partir de aquella fecha. Es demasiado raro. No ha entrado ni 5 minutos. Para defender una victoria. O defender un resultado en los últimos minutos. Es lazo siempre el que ha ingresado. Como se los vengo contando. Cuando hemos tenido necesidad de poner un central. Cuando hemos tenido necesidad de utilizar a los suplentes. Desde que no están los titulares como Archimbo. Como Horacio. Es raro. No digo que haya pasado algo. Creo. Pienso. ¿Por qué? ¿Por qué Denemostier en la congeladora y cero minutos? Porque yo creo que dentro de la cúpula. De la dirigencia de Melgar. Ven a un jugador como Denemostier. Exportable. Totalmente exportable. En un momento estuvo en el radar de la selección. Porque realmente jugaba bien. Realmente. Juega bien. El tema es la confianza. El tema es que. No tiene minutos ahora. Los perdió. Los perdió bien. Los perdió bien. Yo creo que es suplente. Yo creo que Denemostier. Tiene que ser suplente. Pero no al punto de que no juegue nada. No al punto de que no juegue nada. Perdemos un jugador. Y no quiero ser injusto. Quiero cerrar con las palabras de Denemostier. En la nota completa. Porque claro. Es un recorte. Pero quiero que lo escuchemos. En su totalidad. Somos 30 a 35 compañeros. En el plantel. Que nos matamos todos los días. Entrenando a tope. Y eso va elevando. La competencia interna del equipo. Por eso se va mostrando. Cada vez un mejor nivel. De cada grupal. Y eso es. Gracias a que cada compañero. Está dando lo mejor. Porque sabe que. A donde uno se relaje. Cambia. Y creo que. Que es lo que se va. Se va construyendo. Con el paso de los partidos. Pero me entreno todos los días. Para poder estar a disposición. Del comando técnico. Y creo que todos mis compañeros. Tal cual. Así que. En ese aspecto. Me encantaría. Pero aportando siempre. Desde donde uno. Desde donde a uno le toque. Y creo que todos los compañeros. Estamos en esa misma línea. Porque si al final salimos campeones. A fin de año. Vamos a ser campeones todos. Y hay que estar tirando todos para el mismo lado. Ya con eso cerramos gente. Quiero que te hago este video también. Para saber tu opinión como hinche de Melgar. Crees que es correcto. Que Denemostier no vea ningún minuto. En el campeonato. Que sea suplente del suplente. Que lo hayan puesto en la congeladora. Suena feo. Pero de verdad. Cuando esto le pasa a un jugador. No fue un minuto. Es que lo han puesto en la congeladora. Crees que podría ser el momento. Ahora contra Unión Comercio. De utilizar a Denemostier. O le seguirías dando la confianza a Matías Lazo. Que ha sido el jugador que ha ingresado. Cuando no hemos tenido a los titulares. Cuando no hemos tenido la defensa completa. Quiero que lo comentes. Y quiero que me dejes ahí abajo. En la caja de comentarios del canal. Que opinas. Después de todo lo que te he contado. Sobre Denemostier. Sobre el tema de que no venía jugando bien. Ya previo Olimpia. El tema de Olimpia. El tema que fue 14 partidos titulares sudamericana. El tema que es cierto que no es lo mismo. La relación que tuvo con Lorenzo. Que es la que tiene ahora con Mariano Soso. Todos estos temas. Por favor. Tómalos en cuenta. Y deja tu comentario. Gracias por estar del otro lado. Vamos al estadio. También. Te voy a dejar el link de las entradas. Para ir a ver. El Melgar Unión Comercio. Partido importantísimo. Creo que el equipo. Está haciendo una muy buena campaña de marketing. Una muy buena campaña en cuanto a comunicación. Para que el hincha vaya. Para que el hincha acompañe. Así que. Vamos al estadio del domingo. Vamos a alentar a Melgar. Por supuesto. Mañana. Ya estamos con la previa. De lo que va a ser el partido. El día domingo. Gracias por ver el video. Nos vemos. Y hasta luego.